Buenas noches 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 Espero no te congreso, me lo vayas, no te congreso, de allá, pero tampoco te haga, porque la tierra ya está vendida, lo único que se lo tendría, saldando la gente, familia, vamos. Este país es mío, este país es surrimido, es sorrimente, es mío, el continente es surrimido, Santa Neta, Santa Neta, Santa Neta, el sonido El universo, un maestrero, Jesús, Dios y Nuestro Aquí en el barco está el señor David Jaramillo Todos los colombianos tenemos un tío o un primo que vive en Estados Unidos Y que nos manda plata a Colombia, no mentira, no nos manda nada Nosotros ahora mandamos vacas, ¿sí o no? No, nadie manda Vamos a hacer trabajo en familia Toda la gente aquí saltando con el Dr. Crampo ¡Vamos! ¡Somos familia! ¡Vamos! ¡Saltando Dr. Crampo! ¡Vamos! 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 ¡Acienda! ¡Un momento! ¡Un momento! Se dedicó al principio a escuchar al Dr. Crampo Cura sentado, está prohibido, levante la mano ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A saltar! ¿Listo? ¡Contra las tormentas! ¡Listo! ¡Vamos a tocar en rola familia! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Muy bien! ¡Marco! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!